Buenas tardes, si por favor Bebe, ¿tene alguna? Roja ¿Lleno? Si, lleno ¿Dónde está el tubo? Si Ahorita fueron 8.9 litros Traía como la mitad del tanque Porque el tanque es de 17 Voy a reiniciar esto Ahí está en ceros Y pues vamos a recorrer 100 kilómetros Y pues vamos a recorrer Llevo unos 50 kilómetros recorridos Nada más me restan unos 50 Yo creo en la gasolinera de Cuautla Voy a estar cargando la primera gas Y pues la velocidad promedio ha sido entre 120 y 180 Por ahí de 140 más o menos Pues para que lo contemplen Porque pues no estoy rodando en ciudad Obviamente en ciudad el consumo se ve mermado considerablemente Así que pues esta prueba va a ser aquí en carretera En autopista Como muchos de ustedes saben Bueno, quizás los que son nuevos en el canal Pues no Yo vengo de una Yamaha R3 Entonces tengo la referencia de esa motocicleta Y en ese sentido pues voy a ver la diferencia de consumo Porque pues esa moto es muy famosa Por lo tragona de gasolina que es Y muchos dicen que pues sí efectivamente gasta la de unas 600 Anteriormente yo ya les había hecho un video al respecto Por ahí anda en el canal Lo pueden ver Sobre el consumo del R3 Pero pues vamos a ver Qué tanta es la diferencia De la R3 a una R6 Bien, pues vamos a seguir avanzándole Y ahorita vemos qué onda Por emoción Gracias Gracias Bien, pues tras recorrer 80 kilómetros Entraron 4.1 litros Entonces vamos a hacer los cálculos Aquí apajarla tantito Hace un calor del demonio Bueno, pues Bien, pues ahí está 19.5 kilómetros Por litro En ese momento se me acabó la pila de la cámara Y ya no pude culminar con el video Pero les comento lo que me faltó agregar Bien, la motocicleta me hizo 19.5 kilómetros por litro Es un buen consumo De gasolina para unas 600 Teniendo en cuenta que es un motor de 4 cilindros Y de altas revoluciones Eso sería como que lo mejor del consumo Que te puede dar esta motocicleta Porque yo rodé en carretera A una velocidad constante A una velocidad crucero Ahora que en ciudad Pues el consumo Yo creo que va a estar como por los 16 O los 15 kilómetros por litro incluso Pero bien, yo les había comentado Que tenía la referencia del R3 Y es que la R3 me había dado En esas mismas condiciones Que le hice la prueba 22 kilómetros por litro en carretera Entonces pues la brecha no es considerable Yo no sentí el gasto de gasolina Elevarse tanto Porque pues venía de la R3 Y pues si es algo tragona Teniendo en cuenta claro Que es un motor 320 y de dos cilindros Pero bien, si ustedes están pensando En pasar de una 150 a la R6 O cualquier 600 La verdad es que el consumo de gasolina Si lo van a resentir bastante Si viene de una 300 Pues no tanto Digamos que yo le estoy poniendo Por tanque 80 pesos Más que a la R3 A ver si más adelante Les hago el consumo de gasolina De esta motocicleta en ciudad Para ver los resultados Y compararlos